Muy bien, esto es a media tarde y mucha atención, tú que me estás viendo y tienes 15, 14, 11 años y tu sueño es ir a estudiar a la universidad que tú quieras en el mundo, la mejor que tú quieras en el mundo, la carrera que tú quieras, te quiero decir que ese sueño se hace realidad con perseverancia. Esta tarde me acompaña Angie Alcántara Castillo, ella tiene 17 años y la acaban de aceptar en tres universidades en el mundo. La han aceptado para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la han aceptado para estudiar en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y también en la Universidad de Berkeley, ¿no es cierto? Ella está con nosotros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te felicito, tienes 17 años y ya te han aceptado en estas tres grandes universidades. Cuéntame, ¿cómo llegaste a que estas universidades pongan sus ojos en ti y te acepten para estudiar la carrera que ahora nos vas a contar? Bueno, sí. Primero que nada, muy buenas tardes. Fue un proceso largo, me tomó casi un año postular tres universidades y fue algo bastante extenso ya que yo tenía que mandar mis notas, presentar los premios, ensayos, para demostrarles que sí tengo el potencial de destacar como personas de otros países. Perfecto. ¿Tú no eres de Lima? No. ¿De dónde eres? Soy de la provincia de Barranca. De Barranca. ¿Y toda la vida ha sucedido en Barranca? No. Estudié hasta mi primaria, toda mi primaria en un colegio estatal en Barranca, pero luego toda mi secundaria fui becada por el Colegio Sacodiveros acá. Perfecto. Y empezaste a postular. ¿Cómo así encontraste esta manera para acercarte a estas universidades? Bueno, yo ya estaba un poco familiarizada porque durante mi secundaria yo veía a otros alumnos de mi colegio que también postudiaban en estas universidades que eran súper buenas. Uno de ellos es mi hermano. Y entonces, como vi que eso era posible, yo dije, después del colegio yo quiero también intentarlo. ¿Y dónde buscaste? ¿El colegio te ayudó? ¿O tú solo entraste a navegar en internet y encontraste la manera de comunicarte con estas universidades? Bueno, fue de ambas maneras. Lo bueno de estos días de ahora es que todo está en línea y entonces yo busqué las posibles becas que había para estas universidades. Y entonces, si bien es cierto, era súper complicado. Yo dije, aún así quiero intentarlo, ¿no? Y yo intenté. ¿Y cómo hiciste? Por ejemplo, buscaste las universidades de Cambridge, ¿no es cierto? El MIT y buscaste también Berkeley y pusiste... ¿Cómo así es? Claro, o sea, hay un montón de universidades, pero como yo llegué a ellas fue porque yo estaba súper segura de que quería estudiar ciencias de la computación. ¿Ciencias de la computación? Sí, sí, sí. Perfecto. Y entonces yo quería estudiar en una buena, buena universidad. Entonces yo en internet busqué, ¿cuáles son las mejores universidades para estudiar esta carrera? Y me salieron justo esas tres. Y yo dije, bueno, voy a intentarlo. Alguna me tiene que aceptar, espero. Y entonces entré a los portales de cada universidad y me decía, como que créate una cuenta y sube todos estos datos. Eran un montón de datos. ¿Y qué te pedían? Me pedían, pues, primero que nada, obviamente las notas de toda mi secundaria. Ya, vamos a detenernos ahí un momentito. El señor Gunter Rave, cuando yo estaba en el colegio, no era tan bueno, pues, ¿no? Mis notas por ahí eran 12, 13, por ahí 15. ¿Podría postular con esas notas o no? Hay varias maneras de ingresar. En mi caso, yo ingresé más parte por lo académico, tenía buenas notas. ¿Cuáles son tus buenas notas? Bueno, mis notas siempre estaban en los primeros puestos. ¿Estamos hablando de cuánto te sacaban? 18, 19, por ahí 20. Ahora califican diferente, ¿no? Califican A, A más, B, B más. ¿Eso tiene algún significado en las notas o no? Ah, sí, sí, sí. Se hace como que lo trasladan a la nueva nota, pero sería como que sacar A, A más o B más incluso. Ya, perfecto. Pero eso es de primero de secundaria a quinto o solamente quinto? ¿O cuarto y quinto o tercero, cuarto y quinto? Ah, ¿te consideran los últimos cuatro años? A partir de segundo, tercero, cuarto, quinto. Perfecto. O sea, que todos nuestros amigos que nos están viendo y están en segundo y secundaria tienen que ponerse las pilas desde ahorita. Sí, sí, sí. Sacar puro A, A más. Claro, pero no sacar puro, puro, pero que sí estén los más altos, más altos puntajes que puedan. Y luego, ¿qué más te dijeron? ¿Qué más te pidieron? Bueno, luego tenía que mandarles pruebas de que yo sé entender el inglés y podía estar en un ambiente en donde todas que son en inglés. Tengo que tomar pruebas del TOEFL. ¿Tú sabías inglés? Sí. ¿Lo estudiaste en el colegio? No estudié en el colegio, pero lo practiqué por mi cuenta bastante. Y al momento de tomar el examen, pues ya practicaba un montón. ¿Y con quién practicabas el inglés? Ah, con mis amigos que también estaban estudiando, con mi hermano. A veces que veíamos series, pues lo poníamos en inglés y subtítulos en inglés para practicar un poquito. Ah, perfecto. Entonces te hicieron una prueba en inglés. Sí. ¿Y en qué consistía esta prueba? Ah, bueno, esta prueba era más que nada, pues, leer textos, responder preguntas, luego escuchar audios todo en inglés, responderlas, luego también hablar en inglés. Era de todo, porque te ponían como si estuvieras en un salón de clases, ¿no? Y tenías que pasar todo eso. ¿Y después? Después de eso seguían más exámenes. También tenía que rendir exámenes de matemática y de comprensión lectora todo en inglés. Luego también tenía que poner los premios que yo había tenido durante mi secundaria. ¿Y qué es lo que te ha valido más? Para que te digan, muy bien, Angie, vamos a confiar en ti, tú tienes la beca completa. Yo creo que han sido dos cosas. Una de ellas era de que me fue muy bien en el área de matemáticas y programación durante mi secundaria. Participé en olimpiadas internacionales y nacionales. Y la segunda era de que yo no solo tenía el conocimiento, sino que también me importaba bastante compartir el conocimiento. Creé varios programas para enseñar a chicos que aprendan programación desde pequeños y así. Y yo creo que eso le interesó un montón a la universidad. Perfecto. Y luego las tres universidades, que te pedían más o menos lo mismo, ¿no? Te dijeron, bienvenida, Angie. Sí. Qué bueno. ¿Y la beca es completísima, completísima? Sí, es completa. Sí, ahí es para mis estudios, para mi hospedaje y para todo eso de ahí. Sí. Entonces te vas a Estados Unidos, a la Universidad Tecnológica. Sí. De las tres escogí el MIT. Perfecto. Y ahora todos los chicos que nos están viendo dirán, oye, pero yo no me saco buenas notas, pero soy empeñoso. Claro. ¿Dónde tienen que buscar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les dirías a todos ellos? Bueno, hay bastantes maneras. Como le dije, yo era buena en lo académico, pero hay otros admitidos que son buenos, pero en los deportes. Otros son buenos y hacen un montón de actividades sociales. Entonces, simplemente es encontrar algo en lo que era súper bueno y buscar las oportunidades. Una de ellas es lo de Beca Cometa. ¿Beca Cometa? Sí, es una beca peruana, es así. Ya. Que es una iniciativa de Intercorp, en donde postulias un montón de fases y ellos te ayudan con todos los exámenes, las postulaciones, te dan asesoramiento y todo eso. Yo también fui parte de eso. Y ellos te hacen postular a como ocho universidades de los Estados Unidos. De hecho, ahorita están abiertas las convocatorias. ¿Y dónde pueden buscar? Ah, si buscan www.becacometa.com, ahí va a aparecer de que hasta el 25 pueden inscribirse. Perfecto. ¿Hay algún límite de edad o no? Tienes que estar en cuarto o quinto de secundaria. Cuarto y quinto de secundaria. Perfecto. Muy bien. Te felicito. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos? Todavía en agosto. En agosto, ya falta poquito. Falta poquito, dos, tres meses. Dos, tres meses en agosto. Felicitaciones. Y esperemos tenerte nuevamente en el Perú, trabajando en el Perú, poniendo todos los conocimientos que tienes en favor de todos nosotros, que nos va a servir muchísimo. Felicidades. Muchas gracias. Con tu ejemplo, seguramente hay muchos chicos en casa que nos están viendo ahora y van a entrar a buscar ya estas becas, estas posibilidades para estudiar fuera. Sí. Lo bueno de ahora es que ahora todo es virtual y hay un montón de oportunidades. Perfecto. Te felicito. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades.